Música Por acá Luis Más, más, más Déchanse mi cámara Tantito ¿A qué sabe este gol? ¿A qué sabe este gol? No, todo no está cerca Ellos se acaban de levantar un buen resultado Aquí está Aquí tiene nada más Sí, es un buen resultado Pero el gol, veanme este A mí, por supuesto Personalmente, estoy muy contento Estoy muy, muy listo Ahorita se me está dando el gol De repente te encontraste Con la titularidad Fue una visión de Cortés No has dejado esa titularidad Y además está respondiendo con goles Cuando más lo necesita tu equipo ¿Has soñado un gol en este momento Lo que está pasando contigo en Pachuca? Sí, así es La verdad es que Yo siempre trabajé Porque en cualquier momento Que me haya dado a responder De la mejor forma Y nada, trabajar contigo ¿Puedes decir que los Tuzos Tienen un pie ya en la final Con este resultado? No, vamos tranquilos Vimos pensando en que Allá en Torreal Vamos a ir a jugar y ganar ¿Hubo ese resultado ideal Y el partido perfecto De esta noche? Sí, fue lo que planeamos El partido De ganar el partido No sabíamos que Por dos Nosotros que no estábamos contentos Mantener el cédulo Muy importante Es que nosotros estamos felices ¿Nos sorprendió Santos? Que quizá no fue tan ofensivo Con los Tuzos Sí, sorprendió algo Nosotros estábamos esperando Que ellos fueran más pensantes Pero pues nada Igual de ellos Traían un esquema de juego Con los menos entrenadores Nada No resultó ¿Crees que pudieron Sentenciar la eliminatoria? ¿Perdón? ¿Crees que pudieron Sentenciar la eliminatoria? Pues no estoy sentenciada Otro gol Y a lo mejor Inclusive hubiera sido Ya más claro Pero nada Ahorita nosotros Estamos tranquilos Y sabiendo que Es un equipo peligroso Y que no podemos Comprar nuestra Hubo Llegó la titularidad Y los goles ¿No? Puebla Pumas Y el de esta noche El bebé trae Torta bajo el brazo Sí, así es Ojalá que se siga Acabe esa vieja ¡Gracias!